¡Vale! ¡Fiiiins! ¡Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de la página de CenseBrow el día de hoy! Vamos a abrir cajas y por qué no hacer los mejores Ugrade del mundo. También os digo, me go de Ugrade un poco perturbado por lo que pasó ayer. Bueno, recordaros lo primero que la página la tenéis en la descripción y que además gracias a la colaboración que tenemos con ellos, si le dais al botón de añadir que habéis entrado desde la página, podéis meter aquí el código de Poker, el cual le deis a aplicar y no os pondrá esto, ya que os pondrá pues esto, 5% de bonos. Si no gano nada, lo tengo que decir, es importante para vosotros, pero es importante también informaros. Podéis depositar de 100 métodos de pago con Zen, donde está Visa Mastercard, Paypal, PaySafeCard, la criptomonedas... Puedes vender hasta macarrones. ¿No es que yo no tengo para depositar? ¿Tienes papel en casa? ¿Papel igual? No apuntes, mételo. Prácticamente aceptan de todo. Y tenéis también las skins de Counter Strike, donde por primera vez las pagan bien, pero si tu arma tiene un float espectacular o tiene pegatinas caras, esas cosas obviamente no las miran por encima y te van a pagar el precio típico. Ahora bien, tenemos mil malditos pabuncios por delante. Muy importante, amigos. No, joder, siempre dices muy importante. ¡Escúchame, hostia! ¡Súper importante! Tenéis el evento navideño, Drops de Santa Claus, donde puedes participar si depositas 10 dólares o más, que ya lo sabéis, coño, tenéis ahí el 5% y si depositáis 10 dólares o más, entráis en el sorteo de todo, absolutamente todo esto. No es solamente esto, son 31 prizes. Premios, 31. Entre ellos, un bebé príncipe. Bueno, lo dicho, tenemos un total de 1.000 dólares y con 1.000 dólares me molaría hacer 2.000, por no decir que me gustaría hacer 10.000, pero me va a conformar con no irme con menos, eso es uno de los objetivos. Las cajas, seguimos con las de New Gear Collection, hemos probado todas, pero sí que es verdad que siempre me centro en las caras. Las de Ripe Tide Collection, también tenemos dos muy caras, tres relativamente. De Zebro tenemos una relativamente pocha, pero luego empiezas a bajar por aquí, ¿verdad? De Western, la cual han cambiado. Y os lo digo de verdad, es que no merece la pena nada abrirlo. Vale, tienes un 1,6% de salario de 615 pavos, pero es que ya está. O sea, de verdad, yo no os voy a mentir jamás, a mí esta caja ahora mismo no me gusta. Igual que hace unos días era mi favorita, ahora ya no me gusta. Tenemos las 10 de Go Big or Go Home. Ve fuerte o vete pa' casa. Pues ya no sé qué decirte, no sé, estoy en casa, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo tracción, voy fuerte, ¿no? Pues vamos a abrir 5 de Survival Kit. Venga, dame un cuchillo, perro. 9% de cuchillardo, vamos, por favor, me va a comer una glock como un cagarro. ¿Bien? Otro, otro, otro bebé, otro bebé. No recuperamos ni de goña, ¿eh? 148 y hemos pagado 200. Luego tenemos las de Armory, donde ya van por tipos de armas. La glock, la USP, esa de 6, la M4-9, la M4-A4, la AK-47, la VP, los guantes, las dagas, el flip, el bayonet M9, que este estaría guapo abrir uno. Es que hay mucho porcentaje también de estampada, ¿eh? Tienes un 20, un 8, un 8, un 17, estos 37 y 16. Nos vamos a 53, 59, pues esto ya hay en torno al 60%. ¿Qué pasa si abro 4 y me quedo con 60 céntimos? No, 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 que va, que va, que va. Tío, o sea, por favor, necesito una persona a mi lado que me diga, está mal, no lo hagas, tío. Casi, casi la lío. O sea, podría haber sido el vídeo más corto, por favor. Llamita de fuego. Ala, 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 ala. Es el peor, es el peor. Literalmente me ha dado el peor, 146 pavos. Voy a venirte de nuevo, eh. Por favor, dame algo gordo con llama, mira la llama. La llama quiere decir que ganamos dinero, tío. Dame una llama. ¡Patera! En medio, mira todas las bestias que venían por todos los lados. Muy bien, de puta madre. Ok, ¿pa' qué hacerlo de una cuando lo podemos hacer por separado? Como no me des una puta llama, me tilteo, te lo juro. Este, ¿podemos recuperar? Ay, qué estampado. Ay, 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 qué estampado. Me estoy rayando mucho, eh. Me estoy rayando mucho. Creo que no estoy abriendo las cajas que debería abrir. Utiliza la cabeza, póker. Vale, necesitas Crimson Web. Vale, necesitas un cuchillo. Cuesta 45, vamos. Abres una, te cae un talón knife en Crimson Web y ya está. Todos contentos, por favor, que sea un cuchillo. Por favor, que sea un puto cuchillo. ¡Patina, patina, patina, patina! ¡Patina! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Qué grande que soy! Y vamos perdiéndolo así. ¡Vamos! ¡Dios! Y me lo llega a dar este. Hostia, 0,7. Esta caja ya no la abro más en mi vida. Hemos quemado toda la suerte que podíamos tener. Bueno, pues vamos a perder dinero. Vamos a ello. Mira, como me caiga todo Glock. Sin ninguna llama me tilteo. Perfecto, perfecto. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, joder! Tenemos que hacer un por 10 de todo esto. ¡Hala, hala, hala! Son 120 pavos. ¿Qué estoy haciendo? Ah, que me ha caído la Glock 18. Cuidado. Vale, pues igual un por dos, ¿no? Sí, sí, un por dos con esto. 237. Vamos a la derecha, diréis. ¿Por qué? Ha ido a la derecha ahora mismo. O sea, va a repetir 100%. No va nada mal. La verdad no le va nada mal al chaval. ¡Vamos! Fue el Injector Factory New. Es pasta, ¿eh? Son ciento y pico. Ahora ya podemos empezar a hablar de cantidades graciosas. Maricosito. Siempre me llamo cuando estoy grabando. A ver, ¿qué le pasa a usted, señora? ¿De qué querías la pizza? Yo la quería... ¿De qué querías la pizza? ¿Mita hawaiana mitad barbacoa, tía? ¿Cómo, cómo? ¿Mita hawaiana mitad barbacoa, tía? Ah, me de barbacoa. Ok. Vale. Venga. Adiós. Adiós. ¿Tú te crees? Esta mujer es que no me la merezco, tío. Es que no me la merezco. Me llama para preguntarme qué pizza quiero. Como si no lo supiera ya. No me merece. Eh, bueno, setecientos treinta y uno y ciento ochenta y nueve. ¡No! Novecientos... Me pierdo. Novecientos veinte coma... Ochenta y nueve. No puede ser. Novecientos veinte coma ochenta y nueve. De verdad, acabo de hacer este cálculo así a lo loco y puede salir. Setecientos treinta y uno coma... Cuarenta y dos. Más... Ciento ochenta y nueve. Coma... Cuarenta y siete. Mi profesor de matemáticas... En segundo de la ESO me suspendió. Y me dijo... No llegarás a nada. A lo que yo hoy le respondo... No se suma el... Perro. ¡A la bien! ¡Noventa y dos! Un por cinco. Ni de coña. Vamos a bajar un poquito. Vamos a meter rollo veinte pavos. Que no me duele mucho palmar los perfectos. Y esto un por cinco son cien. Y es un veinte por ciento. No está mal. Arriba a la derecha. ¿Por qué? Ha caído a la derecha. Ha vuelto a caer a la derecha. No va mal, eh. Ya os lo digo con tiempo. No va mal. ¡Frena, perro! ¡No me la puedes hacer! Y le ha sobrado un huevo y parte del otro. A ver, drive the wave. Tenemos aquí unas buenas sacas. Unas buenas diquel. Las dos USPS. Bueno, prepararos. ¿Me como un mojón? Me como un mojón. Me lo como. Me lo como. Ni de coña me cae nada. Dieciséis pavos y me he gastado treinta. O sea, la posibilidad realmente... Joder, no es baja, tío. No es baja. Por favor. ¡No me des más USPS! Es que cuando me da la posibilidad siempre me da la mierda, tío. Cuando me cae esto siempre me da la mierda. No, es normal. Claro, tienes un treinta por ciento. Ya, seguro que a ti no te cae la misma, no. Seguro que no. Seguro que a ti te cae la buena. Porque tú lo vales. ¡Toma! Esa es profit, seguro. Por favor, la de treinta pavos. Es un 2,9%. Hostia, no me lo puedo creer. Es que soy un puto desgraciado, tío. La Well World tenía un 1,5 menos porcentaje. La de treinta tenía un 2,9. ¿Cuál me cae? Hostia, que se haga profit en todas, tío. Ah. Pero, como me la hagas, nunca mejor dicho. Cese, pero como me la hagas, te parto el culo en siete, va de puta madre. Vamos, vale. Joder, voy ganando pasta, coño. Qué, 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 qué bien. A ver, lo primero que voy a retirar es esto. Y lo segundo, obviamente, el AK. A ver, active items, por favor. Tenemos 5. Retiramos esto. Me acabo de sacar 500 pavos. Casi. Enviando y enviando, comprobando. Bah, me encanta lo rápido que va. Respondemos a la oferta. Confirmamos contenido. AK aceptada. Gracias, mi niño. Nos vamos al inventario. ¿Y qué tenemos? Tenemos una bestia. Aquí, presente. Mira qué bestia. 223 euros. Ahora bien. Toca la puta idea de olla. Toca la puta idea de olla. ¿A qué hemos venido aquí? Mierdas. Vendemos. Vendemos y vendemos. Según mis cálculos, debo de tener más de 500 pavos. De hecho, unos 560, ¿no? O más. 639. Vale. A ver. ¿Dónde queremos perder el dinero? ¿En la Case Harden? ¿O en la Doppler Case? ¿O en la Fadet? Está muy gracioso. Está muy gracioso. También te digo que nos podemos comer una puta mierda más grande. Son 525. Cuidado, ¿eh? Me hace la pena. ¿Cuánto cuesta cada caja? 175. Le voy a dar. Espero que no me caigan tres mierdas, por favor. Por favor, no tres mierdas. Salte del bucle de las mierdas. Por una vez no me has dado nada en cajas. Hijo de la gran... ¡Mierdoso! Ah, ¿puedo abrir otra? ¡Hostia! Por favor. 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 ¿Por qué F? Me estoy dejando una pasta en Fade. Me estoy dejando una puta pasta en Fade. ¿Cuántas cajas se ha abierto de Fade? Por favor. Un Bobby. Aunque sea. Me has hecho un baiteo de la hostia. Vale. Bien. Un Hotsman. 248. 385. ¿Aceptamos el tradeo? Me lo mandan aquí. Es que me parece increíble. No tienes ni que minimizar. ¿Aceptamos la oferta? Bobby para casa. A ver. Tenemos que hacer cálculos. Porque si yo vendo esto. Tengo 539. Vamos palmando pasta. Bien. Tenemos que recurrir a la caja. No una caja cualquiera. A la caja. Donde seguramente me coma unas cuantas Case Hardenet. Por favor. Salte del bucle ya. No quiero Case Hardenet. Mierdas. ¿Vamos? ¿Vamos? Salte más. No quiero más. Hostia. Qué puta F. ¿A que me como 4 Agans con toda mi polla? ¿A que me las como? ¿A que me las puto? Yo soy cap. Me las como. No veo venir. 363. Es que. No te creas tú que. Cesebro es muy cabrona. Porque hay días. Como hoy. ¿Qué? Tienes una mierda de suerte. Te empiezas a rapiñar un poquito aquí. Que no te va doliendo. Pero al final te duele mucho. Como en esta. Acabamos de palmar 100 pavos del tiro. Esta me ha molado. Esta me ha molado. No se ha dado profit en estas dos. Me voy a comer esta. Si es que lo tengo claro. Esta. 379. Si es que es. Bueno. Pues lo mismo. Me da jugar a que su hermana. A ver. Todo. 325. 1 por 2. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Si no aparezco arriba es que hemos perdido. ¿No? Qué final de vídeo más triste. No me lo puedo creer. ¿Lo tengo? ¿Hola? ¡Vamos! ¡Let's go! 651. ¿Qué decías tú? ¿Qué decías? Que no rentaba, ¿no? Espérate. Me lo tiene que dar ahora. Tenemos que salir del bucle. Hombre. La fate. La fate. Lo primero. La fate. No. La fate nos ha dado algo al final. 5 de ellas. Por favor. Mira, si me da 5 AKs, se echa pa'l vídeo así. Clan del tirón. Sin tiempo a despedirme. ¿Vale? 4 de... Bro, corta ya. 69%. 31 de que no caiga. 31% de que no caigas. Me cago en tu puta madre. Esta caja era mi favorita. Se ha convertido en la peor de la página ahora mismo. ¿Cuántas? ¿Cuánto? O sea, si sumamos todo el dinero que me he gastado hoy. En vender y reabrir. En vender y reabrir. 343. 396. Si me da 3 AKs, se acaba el vídeo. Insta. Te lo prometo. Se acaba Insta. No quiero saber nada. Pensabais que me había ido, ¿verdad? Pues mirad lo que ha pasado. Un fin knife. Unos guantes. Me acabo de hinchar. Me acabo de hinchar como un pavo. 667. Ok. Y ahora, con esto, un 1,5. Patina, perro. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! No solo nos hemos sacado 500 pavos, que encima gracias a no haber cortado y haberme quedado 990 dólares. Ahora sí que renta, ahora sí que renta. Chavales, como siempre, espero que os haya encantado este vídeo. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis CSEBRO, que tenéis un código promocional de 5% con el código POKER, en mayúsculas, y que jugáis con responsabilidad, dinero que no utilicéis. Nos vemos y hasta mañana. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!